A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama, adentro puro temblor, el bombo con las bagualas, y se alborota quemando, le le chispea la guitarra. Y se alborota quemando, le le chispea la guitarra, lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga el Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el Valderrama? Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama. Llora por la medianoche, canta por la madrugada. Llora por la medianoche, canta por la madrugada. Cuero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga el Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el Valderrama?